Señor queremos decir gracias por esta noche, gracias por todo que nos permitiste Señor a vivir en ese día pero esta noche Señor es una convocatoria santa, una convocatoria Señor donde tú llamaste tus hijos de diferentes lugares, de las cuatro esquinas para Señor llegar a este lugar el viento lo trajo Señor porque viene un cambio nuevo y viene una temporada nueva Señor sobre la nación de Argentina estamos declarando Señor que en esa noche proféticamente que este mes y empieza Señor a hacer un señal para las naciones que hoy abrimos las ventanas, hoy Señor declaramos que las ventanas están abriendo para que Señor entre este nuevo viento Señor, este viento que viene de tu Espíritu para soplar para traer Señor un cambio de clima adentro Señor nuestras vidas y Señor tu justicia empieza con tus hijos, hoy Señor como hijos de Dios Señor abrimos nuestras ventanas de nuestras vidas, de nuestros ojos, de nuestro oído Señor de nuestro espíritu Señor a lo que tú quieres hacer en ese día hoy Señor sea glorificado, magnificado en todo lo que vamos a hacer desde el principio hasta el final Señor estamos aquí Señor no con una agenda, no con un horario fijo Señor para decir y hasta vamos a cumplir dos horas pero vamos a cumplir Señor lo que tú nos llamaste a hacer y no vamos a salir hasta Señor que todo, todo está terminado Señor hasta Señor tú hagas lo que quieres hacer en nosotros y Señor gracias porque en esa noche vamos a tener oídos atentos a lo que tú quieres hacer Señor y vamos a tener ojos Señor que van a poder Señor mientras que vamos subiendo en el cielo en tu presencia y vamos a ver tus diseños para desatar ese diseño sobre la tierra gracias una vez más por todo lo que viene Señor en ese día hoy Señor somos tuyos y pedimos Señor que seamos guiados Señor como hijos en este tiempo gracias papá, gracias papá, gracias, amén hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Que rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas Que rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Que rompe cadenas 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 Rompecadenas, rompecadenas, rompecadenas Hay poder en el nombre de Cristo 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 Rompecadenas, rompecadenas, rompecadenas Que rompecadenas, rompecadenas, rompecadenas Rompecadenas, rompecadenas, rompecadenas Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas 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 Tú rompes cadenas, rompes cadenas, rompes cadenas, rompes cadenas. Oh, rompes cadenas, rompes cadenas, rompes cadenas, rompes cadenas. Rompes cadenas, rompes cadenas, rompes cadenas, rompes cadenas. Rompes cadenas, rompes cadenas, rompes cadenas Hay un ejército levantado aquí Hay un ejército levantado aquí Hay un ejército levantado aquí Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompes cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas Y grillos se rompen al pronunciar el nombre de mi Cristo Se rompen estructuras de mentes humanas Se rompen límites, límites, se rompen límites Se rompen límites, límites hechos por el hombre Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas ¡Rompes cadenas, rompes cadenas, rompes cadenas, rompes cadenas! ¡Rompes 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 cadenas, rompes cadenas! ¡Vayan ángeles por toda la provincia de Mendoza, por San Rafael a romper cadenas! ¡Rompes cadenas! ¡Rompes cadenas, rompes cadenas! ¡Rompes cadenas, rompes cadenas, rompes cadenas! ¡Rompes cadenas! Rompecadenas, rompecadenas Rompecadenas, rompecadenas, rompecadenas Rompecadenas, rompecadenas, rompecadenas Rompecadenas, rompecadenas, rompecadenas Rompecadenas, rompecadenas, rompecadenas Rompecadenas Hay un ejército Hay un ejército Aquí, aquí, aquí Levantado, levantado, levantado Establecido Un ejército libertador Un ejército libertador Rompecadenas, rompecadenas, rompecadenas Rompecadenas, rompecadenas, rompecadenas Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder Rompecadenas, rompecadenas, rompecadenas Rompecadenas, rompecadenas, rompecadenas Rompecadenas Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Uh, 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 uh Ooh, yeah, yeah, yeah Ooh, yeah, yeah, yeah Ooh, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Yeah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah Oh, oh Que nuestra lengua sea como pluma de escribiente Que nuestra lengua sea como pluma de escritor La, 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 ya, 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 ya Y comenzó a soplar el viento Que nos lleva, que nos lleva Y comenzó a soplar su aliento Que nos guía, que nos lleva, que nos lleva Que nos eleva más alto Y comenzó a soplar su viento Y comenzó a soplar su viento Y comenzó a soplar su viento 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 Y comenzó a soplar su viento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y hoy estamos limpiando la casa Y preparando la casa para una nueva visitación Una nueva temporada Y Señor, quiero venir contra una mentira Que es como la tela de araña Señor, que muchos creyeron En la mentira que podemos hacer con nuestras propias fuerzas Y romper las cadenas Pero hoy Señor, venimos contra esta mentira Del enemigo Que dice que tú puedes hacer Haciendo buenas obras Haciendo con tu propia fuerza Con mucho conocimiento Pero hoy Señor, rompemos Esta mentira Y sacamos esta tela de araña Señor, que ha colgado Y haciendo su red Ahí en este lugar Pero hoy Señor Y vamos a romper Y vamos a limpiar Vamos a sacar Señor, esta mentira Del enemigo Esta mentira Que viene para atrapar Mucho Señor Con fuerzas humanas Fuerzas Señor Que solamente sabemos Sin Señor Tu Espíritu nos Hace libre Es solamente Señor Por el Espíritu Que podemos hacer libres Y hoy Señor Movemos No con obras No con fuerzas humanas Pero hay un ejército Señor Que está levantando Y sabemos Es por tu Espíritu Que venimos contra Los enemigos de esta tierra Los enemigos Señor De nuestras vidas Los enemigos Señor De tu cuerpo Y hoy declaramos Señor Con un espíritu De repitimiento Señor Declaramos y pedimos Señor Perdón Perdón Por creer Señor Esta mentira Perdón Señor Por hacer Señor Las cosas Con nuestras propias fuerzas Perdón Señor Por haber Señor Hacer las cosas Con conocimiento humano Y no mover por fe Señor Porque Señor Tú estás levantando Una generación Que mueve por fe Mueve Señor Por órdenes Tuyos Señor Que tiene oídos atentos Y voces Señor Para proclamar Y caminar Señor En tus verdades Gracias papá Por lo que vas a hacer Gracias que estás liberando Señor la tierra Y declaramos que este viento Salga desde este lugar Señor Y alcanza las naciones Alcanza los oídos Señor De tus adoradores Que están Señor Siendo Señor Y atrapados Señor Por un sistema Señor Pero hoy Señor Tú estás liberando 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 Declaramos tu adorador Que estás escuchando En este momento Sea libre 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 Para caminar Libre Para proclamar Libre Para poder Señor Hacer tu voluntad Gracias papá Gracias papá El viento Trae tus aguas El viento Por el interior de tu iglesia Desde el vientre Ríos de agua Viva por el interior Ríos de agua Por el interior Correrán 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 Trayendo la vida Trayendo la vida Vida de Dios Vida de Dios Más 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 Y más 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 Y más Vida de Dios Más Ríos Y vientos Ríos Y vientos Ríos 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 Y vientos Ríos Del Espíritu De Dios Ríos 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 Que corren Por nuestro interior 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 Inúndate Inúndate Ríos De Dios Ríos De Dios Ríos De Dios Sopla El viento Sopla El viento Ruje León Ruje León Ruje León Ruje León Ruje León Ruje Ruje León Águilas Que se elevan Águilas Que se elevan Alto Muy alto Alto Muy alto Sopla Sopla El viento Sopla El viento El río Ruje León Ruje León Ruje León Ruje León Púfalos Púfalos Que arrasan En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Púfalos 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 Se activan Púfalos Se activan Púfalos Se activan Rompen Y corren Rompen Y corren Púfalos 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 Se Las águilas Vuelan Las águilas Vuelan Las águilas Vuelan Oh Ruje León Ruje León Ruje León Ruje León Oh 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 Estalla El reino De los cielos Oh Estalla El reino De los cielos Oh En su manifestación Más gloriosa Oh El reino De los cielos Se establece Aquí en la tierra Oh 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 El rey se sentó El rey se sentó El rey se sentó El rey gobierna El rey gobierna El rey gobierna El rey gobierna Su ejército Su ejército Su ejército En marcha La voz de la tropena Su ejército Su ejército se activa ¡Eeeh! Suban las águilas Suban las águilas Suban las águilas Suban las águilas Uoooooooh Reciban diseños, miren, miren desde arriba el diseño, miren desde arriba el diseño Arrasan los búfalos, se activan los búfalos, se activan los búfalos, se activan los búfalos Ruge el león, ruge el león, ruge el león, su santidad, su santidad, corre por sus aguas, corre por sus aguas Vida trae, santidad trae a todo nuestro ser Ruge Santo, 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 santo es el, santo su ejército, santo su ejército Santo, santo, santo es el, santo, 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 santo su ejército, 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 la iglesia, sus aguas limpian el ejército si aguas, aguas aguas que refrescan aguas que sanan aguas que limpian aguas que traen vida a su ejército águilas que suben águilas que suben águilas que suben que vuelan en su reino que vuelan en su ser ámbitos de gloria ámbitos de gloria santidad santidad al rey santo, santo santo el que cabalga santo justo y verdadero justo y verdadero cabalga búfalos, búfalos búfalos, búfalos que arrasan búfalos, búfalos búfalos que arrastran si ah suenan los tambores suenan los tambores suenan los tambores suenan los tambores lúfalos, búfalos, búfalos llénate de él llénate de él suenan las trompetas suenan los tambores si ¡Ah! el ejército en marcha el ejército en marcha la orden del gran rey Que dirige las naciones, que dirige las ciudades, las dirige, las convoca a su presencia, llama a los dormidos, sana a los enfermos, da fuerza a los débiles. Ponte de pie iglesia, ponte de pie iglesia, toma fuerza en él, toma de su vida, alíñate iglesia, camina su voz, escucha su voz, escucha la instrucción iglesia. Mira, escucha la instrucción, alíña tu oído, levanta tu vista, mira la instrucción, escucha la instrucción. Mira, reconoce el territorio, iglesia, sí, su espíritu está en ti, su espíritu está en ti, clama al espíritu, escucha la instrucción. Sigue su instrucción, sigue su instrucción, vuela en sus fuerzas, camina en sabiduría, pide sabiduría, ciencia. Consejo de él, consejo de él, espíritu de poder, según él, llénate de su espíritu santo, llénate de temor de Dios, y camina, 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 según él va hablando. Oh, calza tu armadura, calza tu armadura, camina en su justicia, camina en su justicia para que el yelmo te proteja. Llénate de verdad, para que sea un cinto que ajusta la justicia, cálzate de la verdad, del evangelio de la paz, ponte el calzado de la paz. Toma tu espada, conoce tu espada, y ponte el escudo, ponte el yelmo que guarda tu mente. Hay mucha instrucción, hay mucho consejo esperando, está atento, llénate de sus aguas. Exponete al viento, expónete al viento, expónete al viento, que el viento se lleve, todo lo que nos sirve, exponte al viento, no temas. Sus aguas corran por tu interior, por tu interior, el viento y el agua y el espíritu. Amén. 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 Sopla tu viento Sopla tu viento recio Sopla tu viento aquí Viento profético Fluye tu río Mueves tus aguas Fluye tu río aquí O inúndanos Arda tu fuego Arda tu fuego, santo Arda tu fuego aquí Consúmenos Haz, haz como quieras En este lugar Deseamos tu mover Sobrenatural Haz como quieras En este lugar Tu gloria postrera Mayor que la primera Haz como quieras En este lugar Deseamos tu mover Sobrenatural Haz como quieras En este lugar Tu gloria postrera Mayor que la primera Mayor que la primera Oh, sopla tu viento Sopla tu viento Sopla tu viento Sopla tu viento Profético Mueve, 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 mueves Mueves tus aguas Mueves, mueves, mueve, mueves Mueves tus aguas Mueves, mueves Mueves tus aguas Arde, arde tu fuego Arde, arde, arde tu fuego Arde, arde, arde tu fuego Sopla, sopla tu viento, sopla, sopla Sopla tu viento, sopla, sopla Sopla tu viento profético Sóplalo sobre San Luis Sóplalo en San Luis Sóplalo en Malarue Sóplalo en San Rafael Sóplalo en Bariloche Sóplalo en Bariloche Sóplalo en Trevelin 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 Sóplalo sobre la Argentina Sóplalo en la Argentina Abrimos las ventanas de las casas Y tú entras, Señor Tu viento abre las ventanas de las casas Tu viento abre, 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 abre Y abre las ventanas Que entre el nuevo aire Que entre el aire del cielo Ay, el aire del cielo El aire del Padre El aire del Hijo y del Espíritu Santo Tu viento, Señor, comienza Entra por las ventanas de las casas De nuestra familia De nuestros hermanos De nuestros hijos De nuestros nietos De nuestros nietos De nuestros nietos De nuestros nietos Suena el chufal que está en tu garganta Suenalo, abre tu boca Al sonar el chufal que está en tu garganta Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Haz como quieras en este lugar Tu gloria postreira Mayor que la primera Haz como quieras en este lugar Deseamos tu mover Sobrenatural Haz como quieras en este lugar Tu gloria postreira Mayor que la primera Mayor que la primera En este lugar Comienza a generar ese movimiento Que el Padre te ha mandado a poseer Genera ese movimiento Sobre San Luis Genéralo Genera ese movimiento Papá Genera el movimiento Genera el movimiento que está esperando Rafael Rafael No 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 Amén. 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 Aquí en tu presencia, aquí en tu presencia, tocale los pies porque van a ser activados para caminar la tierra de San Luis. Amén. Cortamos, cortamos, Señor, toda ligadura de hombre, toda ligadura de hombre, toda ligadura de hombre, Señor. Sí, 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 sí. Que esos pies van a comenzar a correr, a correr en la tierra de San Luis. Bendecimos a San Luis, bendecimos a San Luis, bendecimos a San Luis. Bendecimos a San Luis, bendecimos a San Luis. Bendecimos a San Luis, bendecimos a San Luis. Amén. 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 Tu amor, Señor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, Señor, la voz de tu amor, el canto, el canto de tu amor, el canto de tu amor es el que suene. Señor, hay una palabra que dice que vos ibas a cantar sobre nuestras vidas. Canta, canta, que cante tu amor, Señor, porque el amor derrite todo. Canta esta canción sobre Argentina, Señor. Canta, canta tu canción de amor sobre Argentina, Señor, porque el amor es más fuerte que el odio. Tu amor es más fuerte que la división. Señor, que todo diseño, antidiseño, que vino del infierno para traer rencor, para traer odio, para traer amargura, para traer deseos de venganza, caiga, caiga, caiga a los pies. Se derrita por tu amor, se derrita por tu amor, se derrita por tu amor, se derrita. Visita las ciudades, las provincias. Caiga sobre tu iglesia, caiga sobre tu iglesia para que tu iglesia sea envuelta en amor. Tu amor, Señor, tu amor, tu amor, tu amor que es más fuerte, que es más fuerte que cualquier otra cosa que se quiera levantar en contra del conocimiento de Jesucristo. Señor, el rencor, el rencor que pone vendas, que endurece los corazones, que tapa los oídos, que los ensucia, que los contamina, que pone grillos, que lleva cautivo a la gente. Hoy, Señor, se ha roto por tu amor, se ha roto por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor, tu amor, tu amor. Señor, se rompe el rencor, se rompe el dolor por la pobreza, por la desigualdad, por la burla, por la escasez, por la muerte. Tu amor se lo lleva, se lo lleva como un río que no sirve, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, tus aguas, tu amor, se llevan, se llevan, se llevan, se llevan, se llevan, se llevan. Tu iglesia se sana, tu iglesia se sana, se sana del rechazo, tu iglesia, se sana de la manipulación, de los espíritus presabélicos, del desprecio, se sana, se sana de toda la mentira que trajo el odio. Se sana, se sana, tu iglesia se sana, se libera, se saca los grillos, se libera, se libera y va al muerto, y va al muerto, tu iglesia va al muerto a escuchar tu canto, a renovarse en ti, para caminar por las ciudades, para caminar por las naciones. Tu iglesias, tu iglesias, tu iglesias, en tu amor, en tu amor, en tu canto, en tu verdad. Un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer para tu nación. Amada nación, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, bajo el amor de Dios, el amor que trajo Jesús, el que dijo perdónalos, perdónalos porque no sabe lo que hacen. El sello del amor, el sello del amor, el cielo, establece su amor, el amor de Dios. El sello del amor, el amor que no toma revanchas, el amor que perfecciona. El amor de Dios El amor de Dios El genuino amor Cae en todo el amor inventado La misericordia inventada cae La inreligión cae Se establece el amor Se arruinó arriba Tu unidad El amor El amor que perdona El amor que olvida El amor que renace El amor que trae nueva vida Vida de Dios Vida de Dios Vivencada en el cielo Vida de Dios Vida de la gloria del Padre Mezclada en el sacrificio de Cristo Consumado es Trae el amor Consumado es Trae el amor Consumado es Trae el amor El amor del Padre Derramado en sus hijos Derramado en su creación El amor, el amor, el amor El amor sobre los barrios El amor en las familias El amor en la iglesia El amor en los líderes Líderes llenos de amor Líderes llenos de amor Iglesias llenos de amor Del amor Del amor de Dios Del amor del corazón del Padre Revelación, revelación De ese amor expuesto Se conoce el corazón del Padre El corazón del Hijo Que gine por su creación El amor, el amor, el amor del Padre El corazón que fue expuesto El corazón que fue expuesto El corazón que resistió el rechazo El corazón que se derramó Revelación del amor de Dios Se ha revelado tu amor Se ha revelado tu amor En las noches de amargura Viene tu amor De la escasez, de la impotencia Tu amor, tu amor, tu amor El tuyo Padre, el tuyo Jesús Amor que viene por tu Espíritu Santo A tu iglesia Tu amor, tu amor Caiga todos los otros inventos Caiga toda mentira Y se establezca tu amor De norte a sur De este a oeste Que se lleva toda maldad Se lleva toda mentira Y viene la luz La luz, la luz Y el fuego, el agua Todo junto El viento Que arrasa Que arrasa para una nueva temporada De tu iglesia Que se levanta Que se ciñe de poder Que no se calla Que suena Que suena Que suena Fuerte por los aires Tu iglesia Cimentada en la roca del amor Cimentada en la roca del amor La roca del amor Amén Y bésame Y bésame Con besos de tu boca Yo quiero estar Sentado en tu regazo Te quiero adorar Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Y bésame Con besos de tu boca Quiero estar Sentado en tu regazo Te quiero adorar Que me estés Escuchando Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Y bésame Con besos de tu boca Quiero estar Sentado en tu regazo Te quiero adorar Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Oh, disfruta mi adoración Sí, disfruta mi adoración Y bésame con besos de tu boca Quiero estar sentado en tu brazo Te quiero adorar Que me estés escuchando Cuando te estoy aquí adorando Y beso yo tu rostro en adoración Oh, papá, papá, oh, papá Bésame con besos de tu boca Quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar Que me estés escuchando Porque es bello saber Que cuando nací Hoy fue para tu placer, fue para tu placer y no la del hombre Y es bello saber que cuando abro mi boca cosas pasan Y tú sientes placer, sí tú sientes placer Y es bello saber que cuando nos creaste fue para tu placer Fue para tu placer Y es bello saber que toda, toda, toda la creación a ti te da placer A ti te da placer Es bello saber que cuando nos creaste fue para tu placer Fue para tu placer Y es bello saber que toda la creación a ti te da placer A ti te da placer Bésame Bésame Con besos de tu boca Quiero estar Sentado a tu regazo Te quiero adorar Que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Y bésame Y bésame Y bésame Con besos de tu boca Quiero estar Quiero estar Quiero estar Que disfrutes mi adoración 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 Oh disfrutes mi adoración Oh disfrutes mio adoración Oh disfrutes mi adoración Hey disfrutes mi adoración Disfruta 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 mi adoración Fluye tu amor Sanando las heridas De tus perseguidos Sanando las heridas De los abatidos Tu amor, tu amor, tu amor Amor de Padre incomparable Fluye tu amor Como aceite en las heridas De los pies que están corriendo Escapando de la muerte Por tu causa Por tu nombre Donde Isis quiere matar a tus amados Donde cubres a los niños En los orfanatos Que ellos puedan cantar con nosotros Bésame con los besos de tu boca Que ellos puedan deleitar Que ellos puedan deleitarse Y en día en día En día en día te pedimos Te adoración Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Desde tu regazo Desde tu regazo Desde tu regazo Adoramos Desde tu regazo Od romance Oh, Papá Oh, Papá Oh, Papá Oh, Papá Papá Amén. Papá, 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 papá. Desde tu te caso. Oh, yeah, yeah, yeah. Y nos, nos cansamos de besar tu rostro Y de darte gracias por tu amor y todo lo que haces Por regenerarnos, darnos fuerzas Hacernos nuevos en Cristo, gracias Gracias por la obra de tu Hijo en el Calvario Y esa sangre fue vertida para darnos vida Abrir el camino y venir y sentarnos en tu regazo Papá, papá, podemos venir corriendo y sentarnos en tu regazo Papá, no somos órfanos Tú conoces nuestro nombre desde antes de la creación Papá, tu nombraste nuestro nombre Y fuimos creados en el vientre de nuestra madre Papá, tu dijiste, Doriana, y de repente fui creada Papá, tu dijiste los nombres, los nombraste y nos enviaste a la tierra Y aquí somos llamados para hacer tu voluntad Papá, papá, papá ¿Quién puede cerrar el camino que Cristo abrió? Nadie Morrada Todos los días a tu regazo Así que corremos, 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 corremos todos los días a tu regazo Corremos, 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 corremos a tu regazo Corremos, 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 corremos a tu regazo Corremos, 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 corremos a tu regazo Corremos, 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 corremos Corremos, corremos, corremos a tu regazo Corremos, 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 corremos A tu regazo Señor, sabemos que la bendición está en la obediencia cuando obedecemos lo que tú pides ahí está la bendición cuando rechazamos, Señor, lo que tú pides y desobedecemos y sabemos, Señor, hay consecuencias pero hoy, Señor, venimos y sabemos, Señor, que corremos a ti si corremos a ti, Señor ahí está la bendición ahí está la bendición ahí está la bendición gracias, Señor gracias por lo que vas a hacer en ese tiempo y Señor, tú me mostraste mientras que estuvimos adorando yo podía ver, Señor, simplemente que dentro de esta casa tu iglesia estás cambiando los muebles y yo preguntaba, Señor qué quiere decir y me dijiste que hay un nuevo posicionamiento donde tú estás posicionando los muebles en diferentes lugares haciendo, Señor, que las cosas empiecen a cambiar el enfoque el enfoque cambia porque, Señor, viene este nuevo posicionamiento y en eso tú estás cambiando nuestra dirección y, Señor, viene dirección y para tu pueblo y nueva dirección para que aquellos, Señor que empiecen a pedir, Señor que sus vidas sean alineadas para que puedan ver todo lo que tú quieres hacer en este tiempo yo bendigo, Señor, tu iglesia bendigo, Señor, tus hijos y este caso, Señor que estás haciendo toda esta transformación es tu casa, Señor y somos simplemente administradores de lo que el Señor ha puesto en nosotros y queremos, Señor que esta casa sea preparada para tu regreso que, Señor toda esta tierra, Señor está preparada por lo que tú quieres hacer, Señor bajamos los diseños en esta noche de lo que tú estás haciendo para que, Señor cuando tú regreses tú encuentres tu pueblo, Señor posicionados para reinar posicionados para, para gobernar en ese tiempo y que, Señor que la casa sea limpia y llena no vacía que la casa no está vacía, Señor que está, Señor con las luces prendidas con el incenso de adoración que, Señor que está siendo quemado, Señor en el altar y yo podía ver, Señor como cuando uno entra en esta casa y vea que todo está en orden, Señor y, Señor ese trae gozo y yo puedo ver, Señor el gozo que ese trae, Señor cuando nosotros mantenemos la casa limpia que preparamos la casa que todo está en orden y ese Señor ese aroma, Señor de diciendo bienvenidos, papá bienvenidos bienvenidos simplemente bienvenidos gracias gracias, gracias pero, Señor ayúdanos, Señor a hacer los cambios que son necesarios poner las cosas en las posiciones donde tú quieres en este tiempo para no quedar, Señor en una rutina de antes no para hacer las cosas como porque era costumbre pero simplemente, Señor posicionamos las cosas para este día este día este día si mañana tú pides que, Señor que cambiamos lo vamos a hacer pero hoy, Señor ponemos las cosas como tú lo quieres y vamos a obedecer y, Señor tenemos gracias por todo lo que vas a hacer en este tiempo amén, papá amén y, Padre gracias, Señor porque tú me mostraba, Señor que había muchos muchos que porque caemos a veces en la trampa Señor de estar más con los ojos en la tierra que con los ojos en el cielo muchos hijos tuyos y administradores de de congregaciones que tú has dado Señor muy ocupados en cosas terrenales 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 que les han quitado Señor el tiempo para enfocarse en las cosas celestiales en las cosas eternas y que han venido mucha lucha y muchas cosas guerras y persecuciones para que ellos se queden Señor en la mirada terrenal pero en el nombre de Cristo Jesús ahora Señor nos ponemos de acuerdo para que tú Señor alcances quitando todo velo Señor quitando todo velo ahora que que les impide ver lo celestial y lo eterno Señor en el nombre de Cristo Jesús Señor envía ahí donde ellos están total claridad total claridad quita toda nube que no sea la tuya Señor solo tu nube queda Señor cubriendo sus vidas y dando dirección pero Padre todo aquello que no es tuyo todo lo que es terrenal y no eterno Señor que ellos no pueden lograr ver comienzan a verlo Señor comienza a ver un despertar un despertar y un sacudón que les haga entender que sus ojos Señor no han estado en donde deberían estar para que ellos se concentren solo en eso y solo en el problema o solo en la en eso que están pasando Señor quizás es una enfermedad quizás Padre en el nombre de Jesús liberamos 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 pensamientos y mentes Señor de todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús y por ellos y con ellos de tu reino con todo lo que es tuyo junto con el cielo declaramos Señor que la tierra danza comienza a danzar con el sonido de tu cielo Señor gracias Señor eres hermoso eres hermoso eres hermoso no caminamos por lo que sentimos o por lo que vemos por vista toda mentira Calla ahora, hicimos lo que tenemos que hacer Calla toda mentira, perre la vas ayer Somos fuertes porque tú eres fuerte Nada que podamos hacer es por nuestra propia fuerza Nada que podamos hablar, Señor Que no sea lo que sale de tu boca Si papá, toda mentira calla Tú estás con nosotros y esa es la verdad Tú estás con nosotros y esa es la verdad Y si tú estás con nosotros, ¿quién en contra? ¿Quién en contra? ¿Quién en contra? Aumenta la fe, papá, aumenta la fe Aumenta la fe Aumenta la fe Pues tú estás con nosotros Levanta tu voz y dale un grito de victoria Cae, 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 cae Cae la mentira, cae la mentira Cae todo lo falso Cae, 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 cae No puede prevalecer El león de la tribu de Judá El león de la tribu de Judá Sigue rugiendo Y ruge, ruge, ruge Sobre toda mentira, ruge Pisa fuerte, león Pisa fuerte, león Pisa fuerte No hay otro como tú En toda la tierra En el cielo Te adoramos Señor Gracias Nos ponemos de acuerdo con tu verdad En este día Nos ponemos de acuerdo con tu verdad Nos ponemos de acuerdo con tu avivamiento Nos ponemos de acuerdo con el cielo Toda joroba se endereza Toda joroba se endereza Le decimos enderezate ahora Toda joroba, toda joroba, toda joroba Se endereza Joroba que se ha creado por la maldición del hombre Se endereza Cerca llego de tu corazón Que no puedo contener mi adoración Tan enamorado de ti Que no importa lo que el mundo diga de mí Sé que no importa lo que el mundo diga de mí Cambias mi rumbo Cambias mi rumbo Te deleitas cuando paso tiempo Yo contigo Te daré adoración Incontenible Que no pueda Detener mi amor ¿Dónde están los pies de los libres? Los pies de los libres de la tierra Los pies que desatan, que libertan Cerca llego de tu corazón Que no puedo contener mi adoración Que no puedo contener mi adoración Tan enamorado de ti Que no importa lo que el mundo diga de mí Cambias mi rumbo Te deleitas cuando paso tiempo Yo contigo Te daré adoración Incontenible Que no pueda Detener mi amor Danza Danza Que el Espíritu te mueva Danza Danza Que el Espíritu te mueva Danza 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 Que el Espíritu te mueva Danza Danza Que el Espíritu te mueva Danza 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 Que el Espíritu te mueva Danza 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 Que el Espíritu te mueva Danza 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 Que el Espíritu te mueva Nueva, muévenos Oh, muévenos Muévenos Danzo, danzo, danzo El Espíritu me mueve Danzo, el Espíritu me mueve Danzo, el Espíritu me mueve Danzo Danzo, danzo Oh, el Espíritu me mueve Danzo El Espíritu me mueve Danzo Oh, el Espíritu me mueve Oh, muévenos, muévenos Oh, Espíritu de Dios Oh, fluyendo en mí Yeah, 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 yeah Mueve 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 Danza Oh 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 Danza, danza, danza Danza Danza, danza, danza 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 Danza, Argentina, danza Desatamos tus pies para danzar Argentina, danza Danza, danza, danza Todas las provincias de Argentina Danza 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 que traspasa la cordillera Danza que traspasa la cordillera Y Chile también danza Es contagiada, es contagiada, es contagiada Amén 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 Hecho está Amén 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 Lo creemos, Papá Ah, 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 ah Canta esto, vamos Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Vamos, levanta tú Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amén Te damos toda la gloria Señor Levantamos nuestras manos Y te damos toda la gloria Y toda la honra Por todo aquello Señor Que capaz nuestra mente Ni siquiera puede comprender Pero conociendo tu poder Y tu inmensidad Tú llegas a Tú llegas a todos lados No tienes límite Eres impresionante Traspasas toda religión Con el sonido de tu voz Traspasas toda estructura Y la haces pedacitos Para liberar a tu pueblo De la esclavitud De un sistema Tan terrenal Y vienes con tu palabra Y vienes con tu palabra Con tu espada Y la haces pedacitos Para que podamos ser Completos en Cristo Y podamos disfrutar de todo el cielo Aún estando aquí en la tierra Aún estando aquí en la tierra Ni las enfermedad Ni las enfermedades Todo eso Señor Que nos hace morir Que nos hace morir Gracias Te decimos Gloria 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 A Cordero y al León Gloria A Cordero y a Cordero y al León Gloria 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 A Cordero y al León Gloria 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 A Cordero y a Cordero y al León Gloria Gloria A Cordero y al León Gloria 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 A Cordero y al León Gloria Gloria, gloria a Cordero y al León, gloria, gloria a Cordero y al León. Gloria, gloria a Cordero y al León, gloria, gloria a Cordero y al León. Aleluya, aleluya, toda la honra, toda la gloria, toda la honra y toda la gloria, Tú mereces Señor, Tú mereces, Tú mereces toda esta honra. Señor, no hay palabras, no hay palabras para expresar. Te amamos, te amamos, te amamos. Señor, gracias por ese gigante que está levantando y no es un enemigo, es Tu iglesia, es Tu iglesia. Es el gigante más grande, más fuerte, Señor. Que Señor, que estás por tomar, Señor, la tierra. Estás por, Señor, traer, Señor, Tu gloria a través de Tus hijos. Para que, Señor, todos te conocen. Todos te conocen. Amén. Gracias, Papá. Esta noche, Señor, enviamos estas palabras al norte, al oeste, al sur, al este. Señor, que ninguna palabra cae sobre tierra, Señor, sin cumplir su propósito. Pero toda palabra, Señor, enviado de esta noche, se llega a su destino. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. Gracias por los testimonios que vamos a estar escuchando. Gracias, Señor, porque Tú eres fiel y Tú eres digno de en toda nuestra adoración. Y te amamos en esta noche. Tuyo sea la gloria. Amén, y amén, y amén. Gracias. Señor, gracias, sí, me hace acordar que no terminamos, un segundo. Oramos por San Luis, Señor, bendecimos. Bendecimos, Señor, a Tus siervos aquí, Señor, Dios. Son hijos de pastores y queremos bendecirlos y entregarle el fuego que Tú estableciste en este lugar para que ellos, Señor, lleven a San Luis, Señor, y establezcan fuego del cielo, fuego de Dios en esa ciudad. Sus pies como llamas de fuego sobre esa ciudad, Señor. Sobre la provincia, sus pies como llamas de fuego, sus corazones como llamas de fuego, ellos mismos llamas de fuego, Señor, sobre San Luis. En el nombre de Cristo y de sus gracias por sus vidas, yo sé que Tú te encargas de todo, de todo, de todo, de todo, Señor. Entregamos eso, Señor, en Tus manos, Sus padres, los pastores, la congregación ahí, y todo ese proyecto y obra Tuya, Señor, donde Tú das y das y das para poder terminar la obra de acuerdo a Tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, a la pastora Nora, la rodeamos con cánticos de liberación. Cánticos de liberación. Todo alrededor, cánticos de liberación, un muro de cánticos de liberación. Cada nota Libertad Notas libertadoras Muro de cántico de liberación De papá mismo Papá mismo canta Cánticos de liberación Cánticos de liberación Todo alrededor Señor Todo alrededor Nueva temporada Nueva temporada Nueva temporada Milagros, milagros Lo inesperado Lo inesperado Escucho la palabra inesperado Comienza a suceder Ay, eso que parece tan imposible Ah, pastela reina shta Comienza a suceder Pedazo a pedazo Pedazo a pedazo Comienza a caer La lepra Pedazo a pedazo Porque va a quedar La piel nueva Restaurada Por la mano de Dios Con el toque De su mano Señor, gracias Bendecimos Bendecimos a Fernando Bendecimos a Pablo Bendecimos Señor A Brenda Bendecimos a su esposo Bendecimos a Malarue Bendecimos Señor Bendecimos Y declaramos Señor Que sobre Malarue Todas esas palabras Que han sido reservadas Para Malarue Y han sido declaradas Algunas han sido detenidas Algunas han sido retrasadas Por la maldad Por la incredulidad Hoy arrasan 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 todo eso Sobrepasa todo eso Porque lo que tú hablaste Con tu boca Es más fuerte Que cualquier otra Tú eres el más poderoso ¿Quién podrá detenerte? En el nombre de Cristo Jesús Quitamos las palabras En el mundo espiritual Habladas Mal Sobre Malarue Quitamos cada una de ellas Señor Y colocamos tus palabras Tus promesas Tu verdad Y tus profecías Aleluya Señor Gracias 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 por Malarue Gracias Y sobre San Luis también Señor Que viene una nueva temporada Y se comienza Señor En tu iglesia A despertar A despertar A despertar A despertar Despiértate tú que duermes Despierta Despierta Despiértate tú que duermes Ay el sol de justicia Comienza a brillar Señor Esas cosas que jamás se hablaban En San Luis Acerca de ti Se comienzan a hablar En el nombre de Cristo Jesús Gracias Y también esperamos ansiosamente Lo que hablaste sobre San Rafael Señor Gracias Bendecimos sus calles Bendecimos sus negocios Bendecimos Señor Los aires de San Rafael Las puertas de San Rafael Declaramos también Que sobre ti hoy ha soplado El viento de su espíritu Ha abierto la ventana Y ha limpiado la casa